El siguiente programa es clasificación y informativo apto para todo público. Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. También les recordamos que puede seguir nuestra transmisión en vivo a través de www.elciudadano.gov.es y en nuestras redes sociales dentro y fuera del país. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. El presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo diálogo con el colectivo de mujeres que impulsa la erradicación de la violencia de género. Se realizó la primera mesa de diálogos con miras a la construcción de la Agenda de Política Exterior 2017-2021. El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha establecido medidas preventivas frente al brote de fiebre aptosa. Y en lo internacional, histórico discurso de Felipe VI en el Parlamento Británico. Iniciamos contándoles que esta mañana en el Palacio de Carondelet, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con el colectivo de mujeres que impulsa la erradicación de la violencia. Veamos algunas intervenciones de este encuentro. Debemos apoyar y fomentar la educación no sexista para que comience desde nuestros hogares. En la misión Casa para Todos formaremos hogares pacíficos, donde el maltrato y la violencia ya no estén naturalizados. Como parte de este programa, de estos barrios que queremos acompañar y hacerlos con todo el gobierno, vamos a crear dentro de estos barrios, como les digo, los Centros de Atención Integral Las Manuelas. Donde tendrán espacios comunitarios para darles talleres de empoderamiento, capacitaciones. La potencialidad productiva de una mujer es importantísima y eso es lo que tenemos que hacer, el acompañamiento, el hacer que los servicios y los productos que ellas logren hacer puedan comercializarse, puedan tener éxito. Y para eso tenemos que hacerles un acompañamiento. Yo estoy de acuerdo en, no, ni una menos, en vivas nos queremos, pero pienso que eso ya es el final. No queremos llegar a eso. Queremos empezar a tener una vida plena, una vida sana, una vida libre de miedos, una vida en la que podamos tener paz, tranquilidad, respeto y por qué no decir amor. Esta es una primera reunión, este es un tema que el gobierno lo asume con todo el compromiso, con toda la convicción y con todo el dolor, porque nadie puede decirse, puede reconocerse indolente ante lo que estamos enfrentando las mujeres. Este que sea un espacio para escucharnos, para comprometernos más todavía. Hay algunas acciones que se han implementado, no serán nunca las suficientes, pero son acciones que también hay que aprender a desarrollarlas y a utilizarlas. Líneas de auxilio, la presencia de las defensorías públicas para atender a las víctimas, la presencia de fiscales con visión, con enfoque de género para atender y para iniciar las acciones legales. La propuesta integral de un plan para la erradicación de violencia que ahora no solamente bajo la rectoría del Ministerio de Justicia, sino también con el apoyo de la misión Toda una Vida, como decía Rocío, Toda una Vida Libre de Violencia. Todos los días trabajamos por una vida libre de violencia para las mujeres. Estamos aquí presentes quienes acompañamos el dolor de las mujeres, pero también sus esperanzas, sus alegrías y la esperanza de una nueva vida para ellas. Estamos aquí tomándole su palabra y su invitación porque estamos convencidas de que solamente unidas y que solamente unidas nosotras y que unidas con el gobierno, no unidas con los poderes, con quienes toman las decisiones, realmente podremos lograr algo por las mujeres. No solamente podemos paliar los dolores de las compañeras que están. En este mismo momento, alrededor de 40 mujeres están en las casas de acogida. Como 200 niños y niñas están en una casa de acogida, huyendo de la violencia. Quienes necesitan realmente y tienen la esperanza de tener otra vida. Estamos aquí luchando por eso, estamos trabajando conjuntamente y esperamos y reanudamos nuestro compromiso de vida, porque estamos aquí quienes realmente hemos hecho un compromiso de vida y a pesar de lo que sea, con el gobierno o muchas veces sin ellos, hemos estado aquí todo el tiempo. Parecería que eso es la mujer, una porcelana que se ha vuelto un ser vivo, a la cual hay que tratarla como a tal, como un objeto preciado, como un objeto precioso. Perdón por el término objeto, ya los hombres no deberíamos siquiera manejar, no sé, será porque no encontré otro concepto. Bueno, a la mano, sí, esa es la idea, esa es la idea. El trato de una porcelana preciada, preciosa, que se ha convertido en un ser espiritual, que como los había dicho, bastante mejor que todos los demás. Ahora sí al discurso. Bueno, yo quisiera iniciar con unos datos que realmente espeluznan, ya lo han mencionado ustedes. 73 femicidios el año pasado. Eso significa un promedio y una compañera mencionaba el tema de que este día serán violadas, este día, este día serán violadas cuatro niñas. Espeluzna. Y significa, los femicidios significan, en esa cifra, un promedio de uno cada cinco días. Y hasta junio pasado, hasta junio pasado, ocurrieron 76 femicidios. Es decir, se duplicaron. Ahora existe un femicidio cada dos días y medio aproximadamente. De manera unánime con 128 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución que rechaza los actos de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres del Ecuador. La asambleísta proponente de la resolución que rechaza todo tipo de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres del Ecuador, Mónica Alemán, argumentó que las manifestaciones sexistas y los índices de femicidio son algunos de los hechos que han naturalizado la violencia de género en una sociedad machista. Por ello, dijo, es fundamental que se trabaje de manera coordinada para prevenir hechos lamentables y desmontar estereotipos. Pues es un marco amplio, es una realidad que afecta también a niñas, adolescentes, mujeres trans. Asimismo, la asambleísta Dayana Pazley manifestó que se necesita voluntad política para erradicar la violencia. Por eso, sugirió que se retomen las leyes que nacieron para proteger a las mujeres. Allí, por ejemplo, dijo que se deberían regresar las comisarías de la mujer. A las mujeres nos agreden por opinar, por transgredir cualquier tipo de norma, por nuestro aspecto, por cómo nos vestimos, por salir a la calle. De su parte, la asambleísta May Montaño precisó que es necesario reformar el Código Orgánico Integral Penal con el fin de mejorar el acceso a las mujeres a la justicia. Y además propuso poner en la palestra de debate la autonomía económica como un tipo de violencia. Pero es que una mujer que tiene autonomía económica está en mejores condiciones de lidiar con los problemas de violencia doméstica. Dayana Rodríguez describió las diversas formas de violencia por las que tiene que pasar la comunidad LGBTI. Por ello, pidió que se tome en cuenta también los asesinatos de mujeres sexualmente diversas. Se incluye a la categoría femicidio para mujeres trans y mujeres lesbianas. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, reconoció que aún falta por trabajar de manera coordinada entre todas las funciones del Estado para erradicar la violencia de género. Sin embargo, dijo, desde el legislativo se requieren acciones inmediatas. Aquí es donde efectivamente el debate sobre el tema de género debe implementarse de manera transversal a absolutamente toda la normativa, todo el control político. Por ello, el documento determina que en un plazo de 30 días la Asamblea Nacional trabaje en un proyecto de ley contra todas las formas de violencia. El muro de sostenimiento de la zona de colapso en Zaruma está en su etapa final, gracias a un trabajo coordinado del Ministerio de Minería y sus instituciones adscritas. El muro de sostenimiento que se construye en la zona de colapso en la Escuela Fe y Alegría en la ciudad de Zaruma, provincia del Oro, se encuentra en su etapa final. Este proceso se da una vez que finalizó el levantamiento de las tres estructuras de hormigón que dan sostenimiento a la zona afectada, cuya inversión alcanza los 342.269 dólares a cargo del Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico y NIGEM, entidad adscrita al Ministerio de Minería. Asimismo, la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, continúa con el monitoreo y control del sector para que no se realicen actividades mineras dentro de la zona. Al momento se han efectuado 799 inspecciones y 24 cierres de minas, coordinados con la Policía Nacional y el Ejército Ecuatoriano. Este muro, ubicado en la calle Ernesto Castro, unirá los tres últimos pilotes en los predios de la institución educativa. En la siguiente semana se continuará con la limpieza del cono formado por el colapso para construir el tapón de hormigón en ese lugar, brindando seguridad y tranquilidad a la población zarumeña. El Ministerio de Minería y sus entidades adscritas, INIGEM y ARCON, hacen un llamado a la ciudadanía para trabajar en conjunto por la seguridad y preservación del patrimonio de esta ciudad. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. El ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, denunció ante los medios de comunicación que hay una red que estaría especulando con las personas interesadas en recibir el Bono de Desarrollo Humano y los proyectos del plan Toda Una Vida. Recalcarle a la ciudadanía de no caer en especulación de que para la entrega del Bono de Desarrollo Humano, otras bonificaciones están en necesidad de actualizar los datos y hay una red que estamos investigando de Cyber, de algunos ciudadanos que están utilizando este argumento para cobrar cierta remuneración por este tipo de actualizaciones, nuestro servicio en nuestros balcones de servicio y en nuestro call center es totalmente gratuito. Los barridos que se van a hacer posterior con el plan Toda Una Vida es para verificar y el ingreso de nuevas personas. De ninguna manera se le va a quitar la bonificación a quienes reciben actualmente, más bien va a ingresar nuevas personas en situación de vulnerabilidad. Así que no caer en la garra de especuladores, de quienes quieren con la especulación de una persona o con el sufrimiento de una persona ganarse algún tipo de remuneración. Así que denúncienlo por favor en todos los medios comunicativos del Ministerio de Inclusión Económica y Social. En la primera mesa de diálogos, con miras a la construcción de la Agenda de Política Exterior 2017-2021, se discutió la movilidad humana como primer tema de análisis. La movilidad humana y la ciudadanía universal fueron los temas que se discutieron en la primera mesa de diálogos, con miras a la construcción de la Agenda de Política Exterior 2017-2021. Este encuentro, que se desarrolló en las instalaciones de la Cancillería, tuvo la presencia del viceministro de Movilidad Humana, José Luis Jacome, quien destacó la construcción de un Plan Nacional de Movilidad Humana, que incluía no solo a los ecuatorianos que están fuera del país, sino también a los ciudadanos de otras nacionalidades que se encuentran en el Ecuador. Darnos una oportunidad para seguir adelante en esta construcción de lo que será, desde el punto de vista del viceministerio, el Plan Nacional de Movilidad Humana 2017-2021. En coparticipación, considerando todas las decisiones del Estado, municipios y todas aquellas organizaciones especializadas en el área. Esta primera mesa de trabajo busca la participación de toda la ciudadanía, pues el propósito es potenciar las políticas de movilidad humana con enfoque de derechos. Para ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores invita a los compatriotas en el exterior a enviar sus comentarios a movilidadhumana arroba cancillería punto gov punto ec. Nosotros como migrantes que somos embajadores, que conocemos las temáticas en Europa y aportamos con nuestro grano de arena en conocimientos impenditoriales, podemos aportar con nuestras ideas para que crezca más, no solo el país, sino todo el mundo, porque los migrantes somos referentes mundiales. Entre las principales conclusiones de este encuentro, está incluir a los gobiernos seccionales para crear el Plan Nacional de Movilidad Humana, con políticas de largo plazo que permitan programas productivos para personas en situación de movilidad. El proceso de participación es uno de los componentes muy importantes en la construcción de políticas y de plan nacional de desarrollo. Si se construye solo desde escritorios o solo desde los ministerios, pues eso puede ser muy buena en papel, pero en la práctica queda mucho a desear. En esta reunión participaron representantes de la sociedad civil y de instituciones como las EMPLADES, la Organización Internacional para las Migraciones, la Agencia de la ONU para los Refugiados y el Consejo de Igualdad para la Movilidad Humana. Estas mesas redondas continuarán hasta el 24 de agosto y se realizarán en las ciudades de Quito, Manta, Cuenca y Guayaquil. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles sobre las medidas que toma el gobierno para prevenir un posible contagio de fiebre actosa desde Colombia. Inicio de Espacio Promocional La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador, se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. Fin de Espacio Promocional Gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que la directora general del Servicio de Contratación de Obras, Fabiola Arevalo, cumplió con varias actividades en la provincia del Guayas para constatar el avance de la construcción de varios proyectos. El compromiso del Gobierno Nacional con la Salud y Educación se evidencia en cada una de las infraestructuras que el Servicio de Contratación de Obras, SECOP, ejecuta en todo el territorio. Con este objetivo, la directora general del SECOP, Fabiola Arevalo, en compañía de las autoridades de la Coordinación Zonal 8, supervisó el terreno en el que se levantará el Hospital General de Durán en la provincia del Guayas. Esta casa de salud contará con 120 camas y beneficiará a miles de ciudadanos que podrán acceder a servicios de calidad. Cumpliendo con su agenda de trabajo en el puerto principal, la titular del SECOP recorrió el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, donde destacó el avance de los trabajos de repotenciación que a la fecha reflejan el 92%. Las obras que ejecuta el SECOP evidencian el compromiso del Gobierno Nacional con todos los ecuatorianos entregando obras integrales que mejorarán la calidad de vida de las familias guayaquileñas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Uno de los cantones de la provincia de la Suay se postula a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO 2017. Se trata de Chordelec, en donde la mayor parte de sus habitantes se dedican a actividades artesanales. El cantón Chordelec, ubicado en la provincia de la Suay y conocido por su tradición artesanal y creatividad en alfarería, orfebrería, tejido de paja toquilla y calzado, es el único cantón de Ecuador que se ha postulado a la Red de Ciudades Creativas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO 2017. Según el Ministerio de Turismo, la red tiene como objetivo fomentar la cooperación internacional entre las ciudades miembros para hacer de la creatividad un motor de desarrollo urbano sostenible, de integración social y de vida cultural. Chordelec se postuló en la categoría Artesanías y Artes Populares, actividades que aportan con el 66.20% del total de la población económicamente activa, cuya mayoría son mujeres. La cartera de turismo informó que los resultados de las nuevas ciudades que formarán parte de la Red de Urbes de la UNESCO 2017 se anunciarán el 31 de agosto. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ha establecido medidas preventivas frente al brote de fiebre aftosa desatado en Colombia. Entre ellas se mantiene la prohibición de la importación de la llamada mercancía pecuaria, así como el inicio de una campaña de vacunación. En el año 2015, Ecuador logró la certificación de país libre de fiebre aftosa por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal, logrando así la exportación de cárnicos y lácteos a varios países. Para mantener esa certificación, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, ha establecido medidas preventivas frente al brote de fiebre aftosa desatado en varios departamentos de Colombia. Ecuador prohibió el ingreso temporal al país de toda mercancía pecuaria, es decir, animales vivos de todas las especies susceptibles, productos y subproductos de origen animal, así como el inicio de una nueva campaña de vacunación en las provincias de Sucumbíos, Carchi, Inbabura y Esmeraldas. La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro informó que no se reportan casos de fiebre aftosa en el país, y ratificó que Ecuador se mantiene como país libre de la enfermedad. La restricción temporal se aplicará hasta que la Organización Mundial de Sanidad Animal notifique que se han cerrado todos los eventos de fiebre aftosa y Colombia haya recuperado su estatus sanitario como libre de la enfermedad. La fiebre aftosa es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a bovinos, cerdos, ovejas y cabras. Se caracteriza por el aparecimiento de fiebre y úlceras en forma de ampollas en la lengua, labios, boca, ubres y pezuñas del animal. Como consecuencia de esta afectación, se genera baja producción de leche y carne, y por ende, pérdidas económicas para los productores. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Revisamos otros temas. La CENESID se reunió con rectores de universidades públicas de todo el país para definir acuerdos que permitan ampliar la oferta de cupos. Con el objetivo de definir acuerdos para ampliar la oferta de cupos, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Augusto Barrera, se reunió con los rectores de las universidades públicas del país. En el encuentro, el secretario presentó los objetivos y la política de educación superior, enfocada en generar más oportunidades manteniendo la calidad del sistema. Entonces, esta gran primera línea debería ser fortalecer las instituciones y demandar de ustedes también el mejoramiento y la diversificación de la oferta. En esta reunión se planteó definir una ruta de trabajo para atender las necesidades inmediatas del país, como la de ampliar la capacidad de admisión en las universidades y escuelas politécnicas. Hemos logrado, creo que en casi todos los casos, optimizar al máximo la propuesta de la oferta que van a hacer las universidades para este propio semestre. Hagamos la mejor oferta que podemos hacer a los chicos. Nosotros vamos a comprometernos para con ustedes tener el mejor proceso para hacer la postulación y la admisión. Cabe recordar que este encuentro se suma a este proceso de diálogo que mantiene la Cenecit con varios actores del sector educativo, pues a criterio de barrera, la transformación efectiva del país no es posible sin el acompañamiento de la academia. Al finalizar esta reunión, el secretario de Educación Superior se comprometió a seguir visitando las universidades, con el fin de marcar una agenda de trabajo con las autoridades. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, hacemos una nueva pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional. Guayaquil. Bienvenido. 97.7. Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM. Ciudadana FM. La radio de todos. La radio de todos. Guayaquileño, madera de guerrero, muy franco, muy valiente, jamás siente el temor. Hagamos minería responsable. Te invitamos a participar en la actualización de datos del sector minero, que se desarrolla en todo el Ecuador. Brigadas técnicas del Ministerio de Minería, de la Agencia de Regulación y Control Minero, y del Instituto de Investigación Geológico Minero Metalúrgico, visitarán las labores mineras. La gestión del Ministerio de Minería y ARCON es muy buena. Yo apoyo a la minería. Se recopilará información como tipos de minería, ubicación e infraestructura. La actualización impulsa la regularización de este sector. No dejes pasar esta oportunidad. Fin de Espacio Promocional Ahora en el ámbito internacional les contamos sobre el histórico discurso de Felipe VI en el Parlamento Británico, mientras que el presidente Trump defiende a su hijo que admitió buscar ayuda rusa en las elecciones pasadas de ese país. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Felipe VI pide diálogo para Gibraltar y reclama confianza y certidumbre para los inmigrantes españoles en el Reino Unido. El rey de España ha pronunciado un discurso en el Parlamento Británico en el marco de su visita de Estado a Isabel II, la primera de un monarca español en los últimos 31 años. En su intervención ha tenido un papel destacado la cuestión del Brexit. Dadas las circunstancias debemos tener particularmente en cuenta a los miles de británicos y españoles que viven en cada una de nuestras naciones, unos ciudadanos que forman una sólida base para nuestras relaciones y que buscan una vida digna y segura para ellos y para sus familias, declaraba Felipe VI. Por lo tanto, exhorto a nuestros dos gobiernos a seguir trabajando para garantizar que el acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea proporcione suficiente certeza y seguridad, añadía. El rey de España se despidió con las palabras que pronunció su padre en Westminster en 1986. Somos dos naciones a las que todo nos llama a la comprensión, el apoyo y el afecto, concluyó. Italia requiere un nuevo plan operacional para la acogida de inmigrantes. Desde hace una semana el país pide ayuda a sus vecinos europeos para poder repartir en el continente a los inmigrantes rescatados en el mar. La agencia europea Frontex pidió este miércoles en el Parlamento Europeo un nuevo código de conducta entre los socios de la Unión y que se refuerce la operación Tritón. Para que un plan operativo pueda adoptarse tiene que haber un acuerdo entre todos los estados miembros. No se trata de una cuestión entre Italia y Frontex. Hemos recibido la petición italiana pero todavía no sabemos si los estados miembros se dicen disponibles. Miles de migrantes desembarcan cada día en las costas de Italia. El país enfrenta una presión extraordinaria y necesita apoyo adicional de la Unión. Italia ha pedido que en caso de afluencia masiva pueda desembarcar a los inmigrantes en los puertos de otros estados miembros. Como quienes coordinan los rescates son las autoridades italianas, les corresponde a ellas determinar en qué puerto desembarcar a los inmigrantes. Como no hay acuerdos bilaterales con otros países y considerando que países como Libia y Túnez no pueden definirse como puertos seguros, Italia tiene la responsabilidad de facilitar el desembarque de estas personas. Frontex trabaja en un código de conducta para las ONGs que participan en las operaciones de rescate y en la lucha contra el tráfico de inmigrantes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió la inocencia de su hijo en la interminable controversia sobre sus contactos con Rusia. Donald Trump Jr. reveló que se reunió en junio de 2016 con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, presentada como emisaria del gobierno ruso, porque esperaba recibir información comprometedora sobre la entonces candidata demócrata Hillary Clinton. Sin embargo, en una entrevista con Fox News, aseguró que el encuentro fue una pérdida de tiempo y que solo duró 20 minutos. Según los correos difundidos por él mismo el martes, la información ofrecida sobre Clinton era parte del apoyo de Rusia y su gobierno a Trump. El Kremlin desmintió cualquier implicación con la reunión y negó haber tenido contacto con la abogada, mientras que el presidente estadounidense afirmó que es la mayor casa de brujas de la historia política. La revelación es un capítulo más en el escándalo sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, que está siendo investigada por el fiscal especial Robert Mueller y por el Congreso estadounidense. Todo divorcio es conflictivo y caro y el Brexit no es una excepción. El negociador europeo Michel Barnier ha advertido el miércoles que el tiempo apremia para solucionar el conflicto de la factura del Brexit. No se trata de un rescate, no es un castigo ni una venganza. Se trata simplemente de saldar las cuentas, como se suele hacer. Y no es fácil, cuesta caro, como en cualquier separación. Además de una factura que podría elevarse, según los expertos, a unos 60.000 millones de euros, también están en entredicho los derechos de 4 millones y medio de ciudadanos. Estoy a favor de dar garantías lo antes posible a los ciudadanos del Reino Unido y de la Unión Europea. Y eso será posible en cuanto el Reino Unido reconozca sus obligaciones financieras. No digo que haga falta un acuerdo sobre las cifras, eso es lo propio de una negociación política, pero al menos podemos ponernos de acuerdo sobre los principios, aseguró el coordinador del Brexit en el Parlamento Europeo, Guy Ferozat. Aparte del coste financiero y de los derechos ciudadanos, el tercer punto espinoso a resolver es el impacto del Brexit en la frontera con Irlanda. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión estelar de su noticiero ciudadano. Conmigo será hasta el día de mañana. Que tengan una excelente noche.